Efectivamente, Presidente, uno de los temas fundamentales que estamos buscando nosotros como país es optimizar los recursos y buscar la equidad en todo sentido. Y en este marco, lo que en este momento se acaba de señalar es parte de fuentes de inequidad, de construcción de justamente una sociedad mucho más desigual. Y en este marco, lo que estamos nosotros fomentando es algo que es fundamental. El país, tenemos que tener clara conciencia de que el mundo vive una crisis, una crisis estructural. Y en este momento tenemos que ver cómo se distribuye esa crisis. Y obviamente la revolución ciudadana lo que está haciendo en este momento es que los más pobres no paguen la crisis. Es por eso que estamos nosotros tomando decisiones, decisiones importantes, para que el nivel de vida de los ecuatorianos siga avanzando como ha estado avanzando hasta el momento, Presidente.